han salido las nuevas filtraciones sobre cobra kai temporada 6 pero lo curioso aquí es que más bien no parecen filtraciones sino parece una especie no sé como de fan mate por ahí así pero bueno en este vídeo vamos a analizar cuáles podrían ser ciertas y cuáles no así que vamos a ello pues bien estas nuevas filtraciones que fueron filtradas supuestamente por algunos sueños de reddit mencionan lo siguiente los 16 dojos y regularizaciones han sido anunciados de esto obviamente tiene que pasar y esto va a ser en la parte 2 evidentemente hok y dimitri contra tiger strike 2 contra 5 es algo de lo que me causa un poco de conflicto porque como podría ser una pelea de desventaja al menos que sea una especie no sé como de estipulación por ahí así para ganar puntos extra pero si es esto hok y dimitri tendrán que concentrarse lo mejor posible después nos dicen sam y devon contra dobling thunder 2 contra 2 me parece muy interesante la dupla de sam y devon dado que ya vimos a devon con tory inclusive muchos pensábamos que ellas dos iban a ser la dupla porque ya se había rumoreado que iba a haber peleas de equipo pelas en pareja o como esta de hok y dimitri que va a ser de 2 contra 5 por lo que sean y devon deben acoplarse muy bien pero ellas no lo han hecho al 100% puesto que en el dojo se enfocaron más en obtener los puntos para pasar al sekaita y kai que trabajar en equipo miguel y robbie contra el dojo de berlín esta obviamente tiene que pasar también si es que hay una categoría de parejas johnny y daniel contra dennis y snake los personajes de karate kid parte 3 y que eran secuestres de terry silver pues al parecer también puede ser algo posible porque ya se había mencionado que terry silver va a volver entonces esto si me parece un poco más probable a lo que dennis y snake si regresan va a ser un boom en esa gran temporada después tendríamos kenny y anthony contra ah no kenny y anthony van a ser llamados como refuerzos lo de anthony y kenny no no lo veo muy posible bueno más por el lado de anthony porque ya se ha visto a kenny con el y de miyagi do inclusive vemos una foto filtrada de donde está en la formación y uno de los puntos que sigue aquí en esta lista probablemente él sí puede estar pero anthony no creo no creo al menos que sea nada más de apoyo emocional no sé para sam o inclusive para kenny convencerlo no de ir y que ambos viajen juntos pero anthony no creo que compite en el secaitekai después tenemos que chosen va a conocer a kumiko y a june en okinawa como sabemos chosen va a regresar para ayudar a daniel y a johnny en el secaitekai entonces es probable que tanto kumiko como yuna regresen para esta última temporada te recibe regresa y recibe ayuda como ya vimos va a recibir ayuda de snake y denis aparentemente esos son de los puntos que yo no creo tan posibles y es que mencionan que julie pierce ha sido revelada como la mamá de dimitri cosa que es demasiado improbable ya que dimitri nunca mencionó nada de eso y el punto que mataría esa teoría es que cuando fue la pelea en la escuela cuando dimitri se lesionó cuando dimitri obviamente va a miyagi do y pues su mamá tiene que ver el gino todo esto hace que sea improbable que julie pierce la mamá de dimitri así que este punto está descartadísimo k1 y tori pelean contra falchi de alan node también es probable ya que como vimos va a haber peleas de parejas entonces tori y k1 va a ser una pareja muy interesante miguel y san contra furia de panteras también aunque aquí menciona que va a ser dos contra cuatro y eso no lo veo probable pero si llega pasado de joque dimitri tengamos por seguros que también va a pasar esto va a haber kata y weapons competition una prueba de kata y de armas como vimos en el ck en el old valley de la temporada 4 roi va a romper con tori en el club del nocturno esto también ya se había visto venir pero pues obviamente van a terminar juntos va a haber una pelea de pola de sledge y west end warriors en una ronda de eliminación que reemplaza devon una vez que ella se lesiona esto sí lo veo probable ya que como les mencioné anteriormente ya se ha visto a kenny en la formación de miyagi do la mamá de tori se revela que no murió por muerte natural sino por un asesinato y eso también lo veo muy probable ya sea por obra de john chris o de terry silver mencionan que el teca va a tener una división de senseis obviamente esto ya tenemos una anteriormente así que si va a haber siete tipos de competiciones también lo veo probable el ganador no será anunciado en la parte dos obviamente tendrían que guardarlo para la parte final daniel y johnny mencionan que no va a haber no no va a haber piedad para llegar a las finales jock y dimitri ganan el dos contra cinco cinco puntos lo que hace que ellos avancen inmediatamente kenny y anthony son llamados para reforzar como ya les mencioné chris va a tener muchos pero muchos aliados en este torneo chousen conoce un rostro familiar una vez que deja japón podría encontrarse con algún sensei que está participando en el sikai kim son jung lo que haría que se relacionara con él inmediatamente y pues bueno de todas es de bueno de todos estos puntos cuál ves tú probable de que pase cuál ves el más fantasioso el más probable déjame saber tu valiosa opinión en la caja de los comentarios porque esa temporada 6 se está poniendo cada vez más buena y pues bueno yo me despido sin más pero mientras aquí te dejo dos vídeos geek que se te van a gustar nos vemos en la próxima chao